Pues la verdad, disfrutad y pasadnoslo estupendamente. La primera vez que conseguís que podamos estar en un escenario tan grande y tan bestia y lo vamos a disfrutar a tope. Como una de nuestras mayores influencias siempre han sido los delincuentes, el canijo de Jerez y ese movimiento garrapatero, pues obviamente hay mucha gente de las que les ha gustado ese movimiento que a veces lo ven reflejado nosotros y eso nos gusta. Para nosotros es súper importante que nuestra influencia se esté viendo reflejada en el resultado, así que guay. ¡Gracias!